¡Suscríbete al canal! Por las dudas Directamente lo manejamos de esta manera Ahí va, ahora sí Casi que estabas como un Walking Dead El tema de la semana fue El estreno de la séptima temporada De Walking Dead Y saber cuál fue el desenlace De la aparición de Negan El villano más Villano, ¿no? ¿Cuál es? ¿Alguien para qué? ¿Quién no la vio y vio muchas fotos en internet? ¿Es el del bate? Sí, exactamente Que es el mismo actor que hace del Comedian en Watchmen Claro, bueno Y es el que hace de padre de Batman En la última Batman y Superman Ah, mira Bueno, no voy a spoilear A quien mató nada de eso Pero bueno, en base a... Por lo menos en esta Después hay spoiler Después me voy a tapar los oídos A raíz de esto De este momento dramático Que se vivió Y después fue tendencia Por varios días en Twitter Y se vio en todos lados Mucho tiempo ¿Pero qué fue? ¿El primer capítulo de... De la última temporada? De la séptima, sí ¿Va a ser la última? No No, se confirmó octava Y supongo que va a haber una novena Hay que recordar que los cómics Siguen saliendo todavía Está basado En los cómics Y bien se abrió un poco la historia Pero bueno Por lo menos lo que pasó el otro día Tiene... Es muy parecido a lo que sucedió en el cómic Eso te iba a decir Lo que sucedió el otro día Ya estaba en el cómic Y entonces ya sabía la gente Los fanáticos fanáticos Que habían leído el cómic Hay muchas cosas que se abrieron Del cómic Por ejemplo Hay actores Hay personajes que murieron en el cómic Y en la serie no O al revés O hay por ejemplo Derrick El actor más conocido Más querido por el público No está en los cómics Entonces No se sabía bien Claro, no estaba seguro Si iba a ser como el cómic O no Está bien Sí Entonces Yo traje Unos siete momentos dramáticos De series Me gusta Más que nada De The Walking Dead De Game of Thrones Breaking Bad Sí Esos son los que En Breaking Bad Me voy a tapar los oídos A eso Mucho en este Estilo de ranking Así que Avisamos que va a haber Un poco de spoilers Pero son de toda serie De hace bastante tiempo Y de momentos que pasaron Hace dos años en las series Bien Que la historia después Siguió En Walking Dead Y en Game of Thrones Después siguió La historia Y ya va mucho más Fue evolucionando Está bien Pero son momentos Donde la gente Ha quedado muy Un poco Shockeada Impresionada Y se ha hablado Por mucho tiempo Y me parece que Hablar justo De estas series Que son de las que Más rating tiene Me parece que Por ese lado Son Porque afecta Tanto al público A los seguidores El puesto Número 7 Por decirlo De alguna manera Es Breaking Bad Llamado como Esto no es meta Se está pachesco No viste Ninguna Llegué hasta la temporada 3 Hasta el principio De la temporada 3 Yo creo que lo viste Es un poco La transformación De este físico ¿No? ¿El cuyo? Mi físico Sí La formación Para atrás Desformando Lo que sería Bueno Este físico Profesor Walter White Claro Walter White Que se entera Que tiene cáncer Y desesperado Por dejarle algo A la familia Se hace Narcotraficante Entonces la transformación De este físico A lo que es Heisenberg Ahí justo se escucha el nombre Cuando va a visitar A Tuco Salamanca Quien lo había tomado Por un poco Un poco tonto Dijo Bueno ahí vas a tener Entra a la habitación Cuando está Le lleva La meta Le dice Esto no es meta Entonces Walter White Agarra una dosis De fulminato de mercurio La detona Contra el piso Y explota todo ¿Es el final De la primera temporada? ¿Puede ser? Me parece que es No De la segunda De la segunda Por ahí Tuco Y ahí bueno Cuando le dice Vas a estar tratando Con Heisenberg Y no con cualquiera Y ahí empieza un poco La historia De este físico Mi serie favorita De todas las que Podamos llegar a hablar Hasta detrás Ya está Por ahora está Igual lo que no entiendo Es la parte que Cuando Walter White En el último capítulo Cuando se transforma Superman Fue raro El momento El sexto momento Nos vamos un poco A la comedia En este caso Friends El final De 10 años 10 temporadas De Friends Y la escena final Con el departamento Que fue un emblema En todos los capítulos Y la entrega Y el tema de Perjan El tema de Perjan Claro Termina con Yellow Y la entrega De llaves Como decíamos Como diciendo Bueno acá se cierra Se cierra esta gran historia De lo que fue Friand No sé si acá La siguieron todos En esta Sí No cronológicamente Pero sí Sí De chico me re gustaba La había visto toda Y dicen que En esa escena Lloraban todos Varios de verdad Que tuvieron que filmarla Varias veces Porque estaban llorando Realmente Mientras Nico me muestra Lo que viene Lo que viene Lo que viene Y va a nombrar Saquen los chicos Pero igual Nico abro un paréntesis Digo ¿Qué pasa con esto De spoilear algo? Porque en realidad Finalmente O sea Lo que impacta Es la historia El transcurrido de la historia Que te enteres De un dato Sí Futuro Tal vez no es muy agradable Pero en definitiva Podés escuchar O podés mirar Digo una serie Y aún sabiendo el final Chesco Quédate en línea No Te dejamos en línea Chesco Hoy me parece Que los spoilers Nada Han ido para Han ido para otro lado Con las redes sociales Y todo me parece Bueno En una serie Te lo acepto un poco Un spoiler Ahora en una película No me spoileé nada Pero escuchame Tenés el peor spoiler De la historia Que es Digamos que Volviendo siempre A lo que hacemos nosotros acá Que Bruce Willis Estaba a morir No Que todos nos vamos A morir Sí O sea Basándote en eso Igual de para abajo Es una serie Es mentira Es mentira Las series son mentiras Chicos A todos los que están escuchando Es mentira Es mentira Sabes que Pero es que me quedo sin laburo Pero igual Estás tan pedorro la vida Que dejame Describir un poco No La vida es hermosa La vida es hermosa Igual lo que te quiero preguntar ¿Cuánto es el tiempo Que más o menos aconseja Para saber si Uno está spoilando o no Porque Breaking Bad Es la escena Esto ya no es spoiler Claro No es spoiler ¿Cuándo fue que finalizó La última temporada De Breaking Bad? Tres años Tres años Sí, tres años 2011-2012 Bueno Más todavía Cuatro años Ya está Pero la gente No, bueno Que se cae la gente Si no No podrías hablar De ninguna serie Ni una película Por el año Porque no podés contar nada Podés hablar de la parte argumental Pero no No, para mí Se puede hablar después de un año Ya está, cagate Para mí es Yo no estoy de acuerdo Pero bueno Para mí Nico, tu opinión acerca de esto Me parece que sí Ya esto no pasa a ser spoiler Pero respeto a alguien Que no se quiere entregar ¿Cuándo? Sacando el respeto de encima ¿Cuánto para vos es? Decís, che Después de tanto tiempo Para mí ya no es spoiler Después de dos años Un año y medio ¿Y qué lo fija ese tiempo? No, estamos A Comi Ramón A Comi Ramón A Comi Ramón Creo que siempre está metido en esto Creo Me parece que sí ¿O no? Me acercan Sí, sí, sí Estamos metidos en todo Pásale respeto No ¡Que se cague! A mí me pasó El domingo pasado Fui al Personal Fest Y no pude ver El capítulo de Walking Dead Y estuve Sin meterme a Whatsapp Sin meterme a Twitter A Facebook Hasta el lunes a la tarde Que lo pude ver, por ejemplo Pero mirá la locura A la que llegamos, ¿no? Sí, no, no, no Me sentía Dije No me pude pasar esto Igual yo me Pero eso es como La época en que no había Fútbol para todos Sí Y uno trataba de Abstraerse De escuchar algo Hasta ver Al final del día Domingo Es lo mismo Y la otra Yo fui Te quiero contar una historia Que marca mi estupidez Que fui auto-spoiler Vi En dos series No del final De todas Sino en alguna temporada Me equivoqué Viste que en Netflix A veces te podés quedar dormido Y sigue Sí Cuando retomé Vi un capítulo Que eran tres capítulos posteriores Y no te parecía Que había como una brecha Entre lo que había No entendía nada House of Cards Una vez la estaba viendo Y digo ¿Qué pasó? ¿Cómo solucionaron Todos estos problemas? Hasta que me di cuenta Que vi el último capítulo De esa temporada Y me faltaban dos anteriores El auto-spoiler Buen concepto Auto-spoiler Por lo cual a partir de ahí Para mí Si yo me spoileo ¿Por qué no otros? Seguramente alguien Entró a tu perfil Miró algo Y te quedó Te quedó mal configurado Me encantaría Gracias Nico Pero no Me quedé dormido una vez Siguió Netflix No lo trates de eso Es un boludo Y punto No, soy un boludo Y es un boludo No, para levantar la autoestima Está Juan Mario Domínguez La autoestima está ahí Vamos con el momento Número 5 Ahora sí Chesco Tapate Todo bien Vos dale Dale tranquilo Cuando muere Alguien muy importante En esta serie Directamente ¿De qué serie? De Breaking Bad Del Usfring De los mejores De los mejores Y es el final De la cuarta temporada O sea, te quedás un año Con este final Increíble Increíble ¿Se acuerdan Del viejito Con el En la silla de rodas Con la campanita? Excelente Entonces Walter White Siempre me pareció Es lo único 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 Que le achaco a Breaking Bad Que me parece todo excelente Es la muerte No, la escena Los dos segundos De más que queda parado Y hasta que muestran Muy Terminator Como me pareció demasiado Muy Terminator Sí, si muchos seguidores De la serie Dijeron No había necesidad No, era el toque No, pero creo que era Con el sentido De hacerlo casi inmortal Para vos Como decir Dale flaco Que se muera de una vez Sí, igual es De los mejores personajes Que vi en una serie En mi vida Wolfring Que era un señor narco No era un narco Era un señor narco Claro, bueno Walter White se ve amenazado El tipo lo tiene directamente De las pelotas Y lo tiene el dragurando para él Y bueno Walter White se cansa Y arma un plan Para volarlo en pedazos Directamente a Wolfring Un gran momento También de series dramáticas Y esa serie que es excelente Juega con un poco La realidad De que lo iba Que se estaban Uno al otro Alguno se iba a matar Pero también con la paranoia De Heisenberg Que por momentos Ya pensaba que En cualquier momento Iba a pasarle algo Y no siempre ¿Sabes, Nico? Si se abrió alguna franquicia De pollos hermanos En Estados Unidos En Beiró En Beiró Y en el barrio de Devoto Hay un pollos hermanos ¿En serio? No es una florería ¿No? Claro, ¿de qué es? De pollo Pero es No, no, no Es tipo cadena De comida rápida No, es una pollería Que no venden pollerías No pollo Pasamos al cuarto Y dejamos que Chesco pueda escuchar Dale, Chesco Listo Ya murió Ya volví Buenísimo Momento dramático De Game of Thrones No la vi Y no creo que la vea alguna vez Así que no te va a dar Es una gran serie Es una gran serie Yo había leído los libros Antes de arrancar esta serie Por eso cada momento dramático Ya la veía venir ¿Por qué está sonando de fondo esto? ¿De Game of Thrones? ¿Esto es de Game of Thrones? Sí Es una aldea Parece la misma canción de Son los anillos No, de William Wallace Corazón valiente Estoy casi seguro que sonó en esta película Pero bueno Está tirando fruta Dame borracha No, no, no Haceme caso Después búscala No será que te tapaste demasiado los oídos En el rato anterior Y es tu mente La que imaginas Todo puede ser Los seguidores de Game of Thrones Saben que No se pueden inclinar con ningún personaje Porque George Martin Los mata Directamente Y así fue Que en la primera temporada Capítulo 8 De 10 Muere Ned Stark El principal Era el principal De la mano del rey Hizo la gran Hitchcock Te mata Lo ahorcan Por traición El rey había muerto Después de mano del rey Queda como encargado Pero bueno Un complot entre La mujer La viuda Que había quedado Y la historia de los Lannister Lo llevan a ahorcarse Y para ser más dramático Al frente de sus dos hijas Bien dramático Ahora Viste que la otra vez Nico te contaba Que viendo Homeland También muere ¿Cómo se llama el soldado? El coloradito El soldado Ryan Brody 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 ¿Pero esto es un spoiler Para el que ve Homeland? Este sí Este sí es duro Porque Las primeras tres temporadas Es sobre ese colorado Ya empezamos a definir Que es spoiler Sí, no, no Para mí ya está Yo te revanco Que vengan acá De Homeland De Pringles y de todo Israel En Homeland Lo matan al tipo Y en realidad Es como si una serie Después de Sin quedar con el actor principal Bueno, no sé Acá en el caso de Games of Thrones Pero hay que bancarlo ¿Cómo le bancás? Tenés que generar Una nueva empatía Con otros personajes Que no estaban tan visibles Mirá Chuban en Half Men Se fue a pique Después de matarlo Me gusta Sí, Homeland Una serie que ya Cinco temporadas Ahora viene la sexta Y bueno, si no sé Por siete o algo Ya me parece que deberían Frenarla Terminarla ¿En el caso de Games of Thrones ¿Cómo hicieron para levantarla? ¿Games of Thrones? No, es que hay muchos personajes Y hay muchas historias Un elenco coral Siempre quise decir eso Bien Y además está basado en libros Entonces tenés esa ventaja Ya la historia está escrita Pero en diferentes libros Es un kilómetro Porque te mezclan un capítulo de uno Bueno, y ya la serie pasó El nivel de los libros Ya no hay más libros De dónde basarse Así que la serie Ya directamente A la detiva Va a contar Está con George Martin Están consultándole Constantemente a él Para ver qué le parece Y seguramente el final Va a ser el mismo Pero van a cambiar Un par de cosas Ok Vamos al momento número tres Momentos dramáticos ¿Es The Walking Dead? Volvemos con The Walking Dead No hay más Breaking Bad Menos mal Bien, listo Volvemos con The Walking Dead Quinta temporada Final de quinta temporada El triste final de Beth Beth, Emily Kinney Si la buscan ahí en Twitter Es una gran cantante Canta muy bien Además de ser muy bella No había tenido mucho protagonismo Pero los creadores Hicieron que en la quinta temporada Nos encariñemos con esta chica Dándole mucho protagonismo Y además El más querido Por los que ven la serie Como Daryl Se enamora de ella Un poco De Beth Entonces ¿Qué hacen? Bueno Beth es secuestrada Y luego de varios capítulos Rick y sus compañeros Van a hacer el intercambio Bueno, nosotros tenemos a este Intercambiamos por vos Pero la cosa no termina bien Y termina con un balazo en la cabeza De la chica Y el final de No salió nada bien Bastante desgarrador Porque además No era muy importante la serie Pero para qué me das Toda esta temporada Para matarla Claro Los zombies de The Walking Dead Te comen solamente Agarrándote con la boca No tiran tiros Por ejemplo Son zombies No saben usar arma Porque ¿Quién le tiró un tiro En la cabeza a la arriba? No, no, no Otro bando Es que Walking Dead Ya pasó Los zombies no son un problema El problema es Los humanos Los humanos Y cómo sobrevivir Cómo vivir en un mundo de zombies Al zombie Aparece lo matan Como si nada Olvidate Están ahí Salvo cuando se juntan Muchos zombies Sí ¿Ya no se escapan de zombies? Sí, sí Se escapan Es que fácil escapar De un zombie Que caminan los flacos Corres un poco Y ya está Yo creo que lo tienen Como... Che se está complicando ¿Cómo matamos este? Y mandá muchos zombies Pero si hay una cantidad de zombies Una horda de zombies Significantes Que no te dejan pasar por la calle Ahí morís Supongo ¿Qué es lo que pasa Cuando vas a un estadio? Lindo mensaje Les vamos con el momento Número 2 Y... Llamado a la boda roja Hoy si vos buscás En Google La boda roja Te sale este evento De Game of Thrones De... Tercera temporada Y entiendo que para muchos Este debería ser el puesto número 1 En dramático En mi caso Yo ya había leído los libros Y... Y sabía lo que iba a venir Así que bueno Dejé para otro El puesto número 1 El tema Es así Rob El mayor de los Snow De... De los señores de Invernalia Se iba a casar por arreglo Con una... Una chica Una hija De los Frey ¿No? Llamadas de... 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 De los Frey Por decirlo de una manera El tipo Se enamora de otra chica Entonces cuando le dice Che mirá Disculpame Pero no va a poder ser el casamiento Los tipos Le dicen Bueno no hay problema Pero vas a venir al casamiento Tu tía con la otra Si si no hay drama Pero quedó todo bien Si quedó todo bien Que es tranquilo Están brindando En la boda Y por algo se llama Boda roja Y mueren completamente Todos Es más Doy este dato Para que se den Una idea De lo que es esta masacre La chica con la que se había enamorado La médica Que se enamora en el campamento Estaba embarazada Cuchillazo a ella Y a la panza Directamente Primera plana Esa foto Y es bastante dura Si Y esto para Para separarse un poco Del libro En el libro Ella no muere Mirá Y en la serie La mataron Directamente Está bien Sin necesidad ¿Quién es más malo La serie o el libro ¿No? Claro ¿A quién preferís ¿A tu mamá o tu papá? Y ahora vamos al puesto Número 1 Para mí Número 1 Y voy a dar el porqué Porque tal vez que si yo lo nombro Es el encuentro de Sophie En The Walking Dead Esto ocurre en la segunda temporada Capaz que ya pasó Muchísimos años Esto fue en el año 2011 Pero fue un antes y un después Para este grupo de sobrevivientes Porque Ellos escapan De la primera parte En la primera temporada Y Sophie De 8 años Es la hija de Carol Una de las protagonistas Que está hasta el día de hoy Se pierde Entonces La Mientras escuchamos De fondo Los Zombies Están comiendo Un asado Están comiendo La chica de 8 años Desaparece Y la tienen que buscar Por todos lados Están buscándola Casi 5 6 capítulos O más Algunos se hacen Bastante pesados Realmente Y caen en la granja De Herschel De uno de los protagonistas Herschel Krustovsky Este Herschel Tenía Un granero Y adentro De granero Tenía Zombies Cuando Los personajes Rick y demás Descubren esto Herschel Los tenía ahí Porque pensaba Que era una cura ¿Era una granja De rehabilitación Para zombies? Bueno parecía Sí Hubo varios chistes Con eso también ¿Nunca se planteó La posibilidad De volverlos A transformar Humanos Mediante Soy leyenda Un antídoto Un antídoto A los zombies? No Hubo algunos Como este Herschel Que pensaba Que había una Una cura Que se iban a caudar Igual Fear the Walking Dead La precuela De esta serie El spin-off Trata bastante De eso De que hay muchos Que no Pará Todavía son humanos Igual Muestran cuando pasó esto Los zombies que vi En Walking Dead No Todavía no Los zombies que yo vi En Walking Dead Están bastante demacrados Si los volvés humanos ¿Qué clase de humanos Van a volver a ser? Hay humanos Bastante demacrados Pero le faltan Un ojo Un par Le faltan Un par de cosas Cada vez que tienen Que armar una nueva temporada Se fijan mucho En esto Cada temporada Van arruinando Más a los zombies Claro Va pasando el tiempo Más huesudos Sí Sí Entonces Abren el granero Empiezan a liquidar A todos los zombies Que había Cuando parecía Que no salía nadie más Sale la nenita Hecha zombie No De ahí del granero O sea Toda la desesperanza De este grupo Termina ahí Me parece Un buen punto De un antes y después Que seguramente va a ser También un antes y después Lo que pasó Domingo pasado En el comienzo De la séptima temporada De The Walking Dead Excelente Datos Me dieron hasta Ganas de ver The Walking Dead Sí Además Me gustó la parte Donde él menciona Que dejaron Varios capítulos Como me intuyo Como que esa búsqueda Se volvió como medio asfixiante En algún punto Basada Sí Algunos medios en voles También Calculo Pero digo En algún punto También es generar el clima Como para que cuando estalle Estalle bien Sí Totalmente Excelente Y trajiste un tema Nico Para escuchar Así es Traje Lo nuevo que no te va a gustar Prendido Fuego Que va a salir el año que viene El nuevo disco De esta banda uruguaya Y bueno Lo estuve viendo En el Personal Feds Que cerraron el domingo pasado Y tocaron este tema También Cuando lo escuché Mucho Por YouTube No me había parecido Muy bueno Pero en vivo Suena bastante bien Y te gustó Así que escuchamos El tema de Nico Y ya venimos con Ramiro Y ya venimos con Ramiro 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 Porque Internet No tiene fronteras Radio Colmena En simultáneo Cuando quieras